Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Les diría que a mi cocina, pero no. Como pueden darse cuenta, estamos en un lugar diferente. Estoy aquí con Sue. Ella es chef. Bueno, ahorita estamos, nos va a platicar toda su historia mientras que nos prepara una receta. ¿Justo dices que es de tu restaurante? Sí, o sea, tenemos esta receta, este plato en mi restaurante. La versión es un poco diferente. Allá se sirve con fideos. Hoy es pura carne. Entonces, bueno, decidimos venir a su cocina. Yo soy invitada de su cocina, pero ella es invitada a mi canal. Según me dices, este platillo se llama bulgogi. Platillo típico coreano. ¿Cómo que sería el equivalente aquí a la comida que has visto aquí en Guadalajara? Con nada. ¿Su fugo? Wow, ok. Bien, podríamos decir que es la carne en su jugo coreana. Bueno, sin frijoles y tosino. Muy revelador, de todos modos. Pero ya estoy, ya tiene aquí listos todos los ingredientes. Así que vamos a dar paso a que nos muestres cómo. Y ahora sí que como tú quieras. Estás literalmente en tu casa. Este ingrediente tenemos aquí carne de res. Es como tipo ribeye, pero está rebanado muy finamente. Les voy a enseñar cómo, el corte. Esta pieza puede encontrar, mira, ¿se ven? Sí. Muy delgadita. Como, este corte se llama como corte para shabu shabu. Aquí viene 600 gramos. Y aquí traigo ajo, pimienta negra en polvo, jengibra en polvo, aceite de ajonjolí, sal, perra asiática. Es el ingrediente principal de hoy. Compramos en Suriana. Es el que pueden encontrar en cualquier súper aquí en México. Y tenemos cebolla cambray. Tenemos cebolla, salsa de soya, azúcar. Muy de sencillo. Entonces vamos a hacer primero la salsa. Para 600 gramos de carne, puse 8 cucharadas de salsa de soya. La salsa de soya normal, no de limón o de lait. Y voy a agregar azúcar. 4 cucharadas. Una cucharadita de jengibra en polvo. Una cucharadita de pimienta negra. Una cucharada de aceite de ajonjolí. Y vamos a picar ajo. Lleva mucho ajo. Para 600 gramos de carne, voy a usar unos 8 dientes de ajo grande. Bueno, aprovechando que te vas a poner a picar un montón de ajo, que muy probablemente lo vas a hacer rápido, porque pues chef. Platícanos de tu restaurante. Tienes un restaurante llamado Sam. Así es. Solo en Guadalajara. Sí, por el momento tenemos en Guadalajara. Tenemos 4 cruzales. Llevamos ya 8 años la marca aquí en Guadalajara. Vendemos comida coreana. ¿Qué es? Sí, de recetas de mi familia. Lo que yo aprendí de casa. O un plato que se llama pibim ramen. Es el platillo. Por ejemplo, está inventado en Sam. O sea, no está en Corea, ni aquí en México, en ningún lado. Sí, ya ahorita vemos más copia de nuestra receta, de otros restaurantes. Pero, sí, ya hay muchos. Pues qué honor, ¿no? Quiere decir que estás haciendo algo bien. Sí. ¿Esa técnica que estoy viendo para picar el ajo es algo que te enseñaron en la escuela? Eso es lo que usamos mucho en casa, esta técnica. Porque yo agarro una prensa de ajos. Ah, sí, más fácil. Ajá. Sí, pero no sé por qué en Corea no usa tanto ese prensador. Ajá. ¿Qué pasa con los molcajetes de aquí? Es más hondo y pique. Aquí, por ejemplo, para machacar en molcajetes, se... ¿Cómo diría? Hace como así, ¿no? Así. Ajá. Pero ahí es así. Ah, golpea. Como mortero. Ajá. Entonces, otro día estaba haciendo lo mismo en un molcajetes mexicano y me dijo mi esposo que no es así. Ajá. Que se hace así con... ¿Cómo diría eso? Aplastando. Aplastando. Ajá. Sí, como... Pero en Corea... Tallando. Ajá. Así se... Golpea. Golpea. Ajá. Ah, porque han de saber que Sue se casó con un tabatío. Así es. Sí. Porque nosotros las conocimos en España y cuando conocí a mi esposa yo no tenía plan de venirme acá. Mi plan era seguir en España. Y te convenció. Ajá. No, ahí diría como... Nos pusimos de acuerdo. Ajá. De que él quería poner negocio. Ajá. Ajá. Porque él tenía ya más edad que yo. Yo tenía... Este... Cuando llegamos aquí a México tenía yo 21, mi esposo 27. Bebecitos. Sí. Sí. Entonces, este... Y él quería poner este... Su negocio. Ajá. En su tierra. Y yo como... Mi sueño es globalizar comida coreana. Ajá. Yo llamo... El culito. Ok. No sé, no sé aquí. Pues el rabo, pero el rabo sería como toda la parte verde. Ajá. Por ser el equivalente. Ajá. Traigo media cebolla. Ajá. Vamos a picar en juliana, fina. Ajá. Este... Vamos a usar como un cuarto de pera. Ok. Vamos a pelar la piel. Luego vamos a... Arrayarla. Arrayar. Para hacer el juguito. Ajá. Vamos a rayar en rayadura. Ajá. Voy a usar en parte más fina. Para hacer el juguito. Este... La pera tiene función de que se ablanda la carne. O pueden usar este... Kiwi. Entonces lo haces para que se ablande la carne, pero también para el sabor, o solo para... Sí, le endulza y también ayuda a ablandar. A ver. Si no tiene la pera asiática, pueden usar kiwi o piña. Ajá. 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 Bueno, ya agregué entonces un cuarto de pera, jugo y la polpa también. Ajá. Hasta lo que vamos a hacer, vamos a marinar. Mira, la carne ya viene rebanada. Muy, muy delgadita. Delgadita. Podemos... Ahorita veo que la pieza es grande, entonces voy a cortar a la mitad. Antes de marinar. ¿Verdad? 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 Y aquí vamos a echar la salsa que hicimos ahorita. Toda. Vamos a agregar la cebolla. Ok. Vamos a marinar. Ok. Yo puse un guante para que no me pique mi mano por la salsa. Vamos, este, separando las laminitas de la carne. Ok. Entonces ya marinamos la carne. Ajá. Yo creo que voy a agregar una cucharadita de sal para asegurar que no le falte sal. Y vamos a saltear. ¿En serio la prueba es cruda? En Corea hay un plato que se llama yuke. Es carne de res marinada y se come en curdo. Así con marinada. Deben de confiar mucho en los... La calidad. En la calidad y en el proceso de... Si. Bueno, es que aquí... Yo he visto cuando trasladan la carne y esto... Vamos a poner la carne. ¿Qué sería? ¿Algo para desayunar? ¿Algo para la hora de la tarde? Ayala. Eso es lo que pregunta mucha gente. Que desayunamos y que comemos en Corea, ¿no? Ajá. Pero... Realmente... No tenemos este... Como una definición de... Este es para... Para desayunar. Este es para comida. Este es para cena. No... No está marcado así. La comida coreana. Ok. ¿Tampoco tienen horario? Horario, sí. Si está este... Definido. Este, por ejemplo... Desayunamos arroz con guiso. O sea, ya te pueden comer en la mañana. Ok. Y en la tarde también puedo comer. Y también puede ser cena. Ajá. Exactamente. Por ejemplo, yo hoy en la mañana desayuné arroz con alga. Ok. ¿Qué es? Mira, yo no eche nada de aceite. Es lo que vi. Ajá. ¿Pero por qué? Porque tu comal o no sé cómo le llames a eso. Es una sartén o que sea. Ajá. Es un... ¿Te permite que no se pegue o porque en general no lleva aceite? Eh... Así es este, en general comida coreana que no usa mucho aceite. Ah. En la preparación. Por ejemplo, este platillo es como un guiso, no es como un salteado. Entonces, eh... La carne no hace falta que está marcado como doradito. Ok. Sino que esté cocidito. Rápido. Ajá. Y por eso, no se necesita que echemos aceite para dorrarla. Ajá. Ajá. Al contrario, yo a mí me gustaría este platillo, bulgogi, que se sude, que se suelte agua para que tenga un poquito de caldito. ¿Tal cual sería una carne en su jugo? Lo equivalente, como bien dijiste. Ajá. Es lo que buscamos también en la carne en su jugo, que suelte el higiene. Sí. ¿Y con qué lo acompañarías? Este, hoy preparé arroz blanco para acompañar este platillo. Y una bebida tradicional, ¿cuál sería? Para eso. Fíjate que en Corea, cuando comemos, no tomamos agua fresca. ¡Eh! ¿Qué agua? Entonces, cuando le da sed, toma un vasito de agua natural. Ok. Durante comida o después de comida. Mira, yo creo que ya tenemos nuestra carne ya. No voy a cocer de más, para que no esté como duro la carne. Sino al punto, que quede el punto y apagamos. Ok. Mira, si se fijan, aquí ya tiene un poquito de juguito que suelzó. Vamos a montar en el plato. Un plato llano. Los coreanos les gusta montar como una montañita en el centro del plato. Como un montoncito. Y vamos a decorar con cebollín que picamos hace rato. Sí, por cierto que me dice Sue que es muy común la vajilla de acero inoxidable. Exactamente. Que tú la has traído a tu tienda, tienes una tienda. Así es. Tenemos tienda que se llama Sam's Store. Que pueden encontrar este tipo de vajilla. Para que usen en su casa. Para que tenga un cachito de corea en su casa. Fíjate que en Corea, la carne de res es algo costoso. Entonces, este plato, por ejemplo, nos hace mucho cuando es cumpleaños. Algún día como importante también. Y llegas aquí y ves que luego salen los tacos de barbacoa y así, ¿no? Aquí pues yo creo que es un paraíso México. Tiene de todo, barato. Vamos a decorar con cebollín, tantito. Ajonjolí. Aceite de ajonjolí para que cuando recibimos el plato, que llegue el olor primero. Ok. Una bonitita nada más. Bueno, ya se llegó la hora de probar. Y de entrada, yo soy pésima para los palillos. Voy a hacer un esfuerzo. Qué vergüenza aquí con la experta. Pero vamos a probar, que seguro está súper blandito de entrada. Bueno, ahorita quiero ver cómo agarrarías todos los palillos. Ok. Bueno, yo soy zurda, entonces. Ah, bien. Sí lo estoy haciendo bien. Sí, muy bien. ¿Y por qué no funciona cuando lo hago? Más práctica. Sí, seguro. Ah, necesitaría. A ver. Lo vi. O sea, pude ser testigo de la preparación. Y aún así digo, ¿por qué a ella le queda súper blandito? Está que se desbarata la carne. O sea, no está desbaratada. Está en los trozos. Sin embargo, es muy suave. Y si tú lo ves, pareciera como que no tiene mucha técnica. De hecho, yo lo vi, lo pudimos ver. Son pocos ingredientes. Y aún así, qué interesante la profundidad del sabor. Me gustó muchísimo. Sí. Muchas gracias. Sí, qué bueno. Te diré que probarles. Pues ya sabes cómo sabe el otro. Bueno, pero definitivamente es un platillo de esos de los que tienen que quedar como que en tu repertorio de recetas, porque está fácil. Realmente, creo que lo único diferente que a lo mejor no hubiera identificado es el tema de la pera, pero los demás sabores, ingredientes, creo que no son tan complicados de conseguir. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Me encantó estar en tu casa. A ver cuándo se hace que más bien tú vayas allá. Sí. A mi cocina. Sí. Hacemos un intercambio. Y preparamos algo. Sí, me parece muy bien. A ver, es que a ver, Zuno se está presentando el platillo en una vajilla coreana. Y de entrada tienes este que es doble fondo, entonces el arroz está caliente. Sin embargo, como ella me dice tócalo, no te vas a quemar. Y luego lo puedes poner con la tapita y entonces no va a ser un tema de que después esté frío. Y entonces ya se llega el momento de comer y entrada viene esto. Esta es la cantidad de agua. Qué sorprendente. Pero a ver, ¿cómo sería una comida normalita? ¿Cómo es? Pues yo comería. ¿Esto aparte lo revuelves? Yo comería así. Pueden devolver, agarrar un cachito de carne, ponen sobre arroz, pueden mezclar y comerlo. Si no, también puede comer así. Puedo, este, ponen una cantidad de arroz. Tu cuchara. Ok. Y ahí sobre arroz pondría la carne y este... La carne y el... Carne, no más. Y hace comedia. Mira. Es que son tan... ¿Qué dices? Soy una master. Es tan curioso como es que para ellos o para ustedes los coreanos, no sé si en general así sea, pero que es tan intuitivo y tan parte de ustedes los palillos, que en vez de agarrar el arroz simplemente con la cuchara, utilizaste los palillos para poner aquí. Así es. Sí, usamos dos manos. Ajá. Cuando comemos. Y esto lo dejarías hasta el último, el tema del agua. No, cuando te da sed puedes ir tomando. Es que fue muy revelador ahorita que me dijera eso de que no es como común pensar en... Aquí, ah, es un agua de jamaica, tamarindo, horchata, ¿no? Para acompañar los alimentos, porque el tema de las frutas es como todo el tiempo yo compro para hacer agüita fresca, ¿no? Entonces, agua natural, pórtense bien, ya vemos la diferencia que sí hay beneficios. Ahora, vamos a grabar para el canal de Su, porque Su tiene un canal. Así es. Te estás estrenando en YouTube. Así es. Apenas llevo un mes con mi canal. Ajá. Y se llama Su de San. Su de San. Bueno, lo vamos a dejar en la caja de descripción. Qué curioso. O sea, esto es algo que pudiéramos encontrar en tu restaurante y aún así nos lo estás compartiendo. Así es. Pues muchísimas gracias. Si no pueden hacer en su casa, pueden ir a comer. Quienes vengan a Guadalajara y en algún momento cuando ya, no sé, en algún momento puede haber más sucursales en otro lugar, que de verdad muy recomendado. Fue bien curioso porque yo di con ese restaurante porque mi hijo, Max, es muy fanático de como la comida asiática y yo me imagino que en algún momento lo vio en redes sociales y me dijo que quería ir ahí. Fuimos, nos volvimos fans de tu restaurante y mira, el día de hoy estamos grabando, entonces me siento muy afortunada. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y pues nos vemos en el canal de Su con la receta que vamos a grabar allá. Nos vemos. Vamos. 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 Vamos.